Por otro lado, agentes de la patrulla fronteriza arrestaron a un ofensor sexual, otro más, al sur de Laredo. El incidente se registró el 11 de agosto cuando agentes investigaban una casa de seguridad. El sujeto lo tiene en pantalla, míralo ahí. Fui identificado como Felipe Blancas Calixtro, de 33 años de edad, de nacionalidad mexicana. Él fue convicto en Dallas, Texas, por indecencia con un menor y también por contacto sexual, esto el pasado mes de junio. Blancas Calixtro fue sentenciado a 5 años de libertad condicional. A principios de la investigación, el individuo dio una identidad falsa a los agentes, pero luego fue descubierto.